Yo no sé qué hacer contigo, ni te tengo ni te olvido Ni puedo seguir así, juguete de tus caprichos ¿Para qué quererte tanto? ¿Para qué tanto deseo? ¿Para qué este loco amor? Que lo quiero y no lo quiero Y es que ya me acostumbré a tu forma de entregarte Al calor que hay en tu piel y al placer de acariciarte Cuando te sientes mujer, no hay cariño para darte Cuando te sientes mujer, quedaría por tener Tus caricias cada día Y poderte con placer Cada vez que fueras mía Te daría por saber Que jamás te perdería No acierto a ver el camino Que me separe de ti No puedo vivir contigo Ni puedo vivir sin ti Quedaría por tener Tus caricias cada día Y poderte con placer Y poderte con placer Cada vez que fueras mía Quedaría por saber Que jamás te perdería No acierto a ver el camino Que me separe de ti No puedo vivir contigo Ni puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti No puedo vivir contigo Gracias.